Música Bien, estamos en diálogo con la directora de la Escuela 436, Imelda Favro. Bueno, hoy se realiza la jornada abierta, de Escuela Abierta, en lo que es el Nodo Santa Fe. ¿De qué se trata esto? Sí, buenos días, bienvenidos, gracias por estar acá. Te cuento que hoy estamos iniciando, ya iniciamos, la cuarta jornada de Escuela Abierta de la Corte 1, ya es el tercer año. En esta instancia se trata de trabajar con el Plan Institucional de Trabajo, pero escuchando en esta instancia la voz de los niños. Es por eso que hemos seleccionado a algunos alumnos, más de la mitad tal vez pienso yo, porque los espacios nos dan, para escuchar sus voces. Primero le contamos de qué se trata nuestro Plan Institucional, que también ellos han participado en otra instancia, pero ahora se los tenemos que ya contar cómo está redactado definitivamente, de qué se trata, qué actividades vamos a realizar, cuál es nuestro objetivo, qué propuestas tenemos a mediano y largo plazo, para que nuestra escuela mejore en cuanto a su calidad educativa y se enmarquen los ejes de la política educativa provincial, haciendo de esta una escuela como institución social y una escuela inclusiva, además de lo que te decía, de una escuela con calidad educativa. Bueno, ¿cómo es la temática de esta jornada? Hoy escuchamos las voces de los niños, es por eso que los docentes hicieron una participación para ellos, introduciendo la temática que hemos elegido, según todos los insumos que hemos tenido de distintos encuentros con distintos referentes territoriales y todos los actores institucionales de las escuelas. Todos esos insumos los hemos recogido, analizado en distintas reuniones y la propuesta para trabajar es la convivencia, por eso nuestro plan institucional lleva el nombre de convivencias positivas. Así que después en las aulas, en los distintos grupos, las docentes van a seguir trabajando con esa temática para concientizar que los niños empiecen a tomar conciencia de cuál es la propuesta de trabajo para lograr una buena convivencia, en armonía, acá en la escuela y en toda la sociedad. Y para el presente y el futuro de ellos y de todos los que integramos esta escuela, podamos decir algún día que la convivencia, la buena convivencia se ha podido lograr. Acá por lo que hemos visto, primero plantearon un cuento, luego se han dividido en grupo, cada una de las secciones se fueron armando de primero a séptimo chicos, ahora están trabajando en las aulas y después que viene una apuesta en común. Claro, lo que van a trabajar en las aulas es sobre la convivencia, las docentes van a ser propuestas, cada una tiene un disparador como un cuento, un video, alguna película muy cortita porque los tiempos nos dan, después ellos van a reflexionar al respecto y van a hacer propuestas, que van a ser tenidas en cuenta y volcadas en una narrativa para eso incluirla, estudiarla e incluirla en nuestro plan institucional. Por eso, como les decía al principio, estamos trabajando en un colectivo con todos los actores institucionales y territoriales. En el caso de ustedes luego, esas conclusiones son elevadas al Ministerio de Educación o a la Región Cuarta de Educación? Después de cada jornada se toma un registro de todo lo sucedido, de todas las propuestas, de todo lo que hablan los chicos, los alumnos, se vuelca un registro vía web, luego eso se vuelve a ver el plan institucional que tenemos redactado, se vuelve a retroalimentar, se da a conocer a la superioridad, aquí corresponde a la señora supervisora seccional, que ella luego transmite a las autoridades regionales cómo estamos trabajando. ¿Esto, Imelda, por primera vez se da que trabajan de manera conjunta alumnos y docentes en un plan institucional? Así es, esa es la nueva mirada de los ejes de la política educativa, en una educación integral donde tengan la palabra todos, en una serie construcción colectiva, con diálogo igualitario, para una construcción de ciudadanía, para que estos alumnos que tenemos hoy puedan comprender lo que significa ser un ciudadano y pueda convivir en paz, digamos, o armoniosamente con todos los demás, tanto aquí en la escuela como en toda la sociedad donde ellos se desarrollen en el presente y en el futuro. Imelda, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar, porque también son parte de nuestro proyecto educativo, al transmitir a toda la sociedad que nos logra verlo, ellos se enteran también y pueden hacer sus aportes. Muchas gracias.